A la mitad del equipo, a la mitad del equipo, ¿vale?, van a salir para allá, o sea, cuatro, cuatro salen para allá, coges un anillo, cada uno de los hechos, y los otros cuatro, estaréis aquí, o se entrarán en el ADNS, ¿vale?, le ven para allá, los saláis, y le vengan a mirar todos, si no es el malo, los cuatro que quieran, los van a ir, ¿vale?, ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!